Y en la ciudad imperial estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco se quejan de que su centro de estudios haya sido cerrado en apoyo a los sucesos de Espinar. Veamos los detalles en la siguiente nota. Ante los problemas suscitados en la provincia de Espinar y por encontrar cerrado la ciudad universitaria de Perayo, estudiantes de las facultades de ingeniería de minas geológica y metalúrgica se organizaron para rechazar la desinformación sobre la explotación minera responsable que se tiene a nivel nacional. En realidad no nos han informado con anticipación, yo recién estoy viniendo a la universidad y me doy un buen encuentro con eso, así que ni siquiera tengo idea de qué es lo que están haciendo. Recién algunos compañeros me acaban de decir que es en apoyo a Espinar, pero a mí me parece que como universidad se está parcializando solamente a los pobladores de Espinar, sino también debería de ser también por parte de los policías, porque también hay heridos y muertos también en los policías. También los universitarios señalaron que las manifestaciones es producto de grupos radicales y antimineras que solo buscan conflictos como la agrupación política que dirige el Padre Arana, Tierra y Libertad. Creo que es irresponsable porque se juega una situación política que lidera este movimiento Tierra y Libertad del Padre Arana, entonces es algo tonto. Ya hemos perdido demasiado tiempo con la toma de los docentes y ahora nos vemos nuevamente tomados con las puertas, así nos preocupa el avance y la situación, cómo irá este semestre. Varios de ellos improvisaron la elaboración de sus pancartas en señal de rechazo y llamando la atención para que se informe adecuadamente sobre la explotación minera, responsabilidad social y ambiental, ya que ayuda al desarrollo de los pueblos asentados en las zonas mineras. Digamos, el dólar representa el interés político y sabemos que el interés político siempre es en lo económico. Y sabemos también que el canon que la minería ofrece es mayor, o sea, ellos mismos los que están en contra de la minería se contradicen. Dejemos ya los intereses, señores políticos, velemos por el desarrollo de nuestro pueblo, la minería nos trae desarrollo, la minería es responsable, vayamos a un consenso entre población y minería. No digamos que minería no, porque la minería nos trae desarrollo, queramos o no. No digamos que minería no, porque la minería nos trae desarrollo, queramos o no.